Tenemos buenas noticias, aparentemente ya está controlado el incendio de pastizales allá en el paraje de San Antonio de las Salazanas, que fue reportado hace algunos minutos precisamente por lugareños que se sumaron a las labores de combate, este combate que empezaron bomberos, protección civil de allá del municipio de Arteaga, así como brigadas forestales y la propia policía municipal. El último reporte, seguimos esperando que Teresa Quirós nos precise bien los datos oficiales, pero el último reporte es de que solo, solo fue consumido pastizal y que ya está controlado al menos, si no es que es sofocado, pero sí es muy importante tener controlado el incendio, se establece un cerco con brechas cortafuego para efecto de evitar que pudiera o que pueda avanzar en las próximas horas hacia la zona serrana, lo que es donde hay árbol adulto. Le vamos a seguir informando en el transcurso de este espacio de noticias.